La Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca iniciarán la campaña La Seguridad Vial se toma tu región. Durante una semana se realizará en esta región del país. Por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte, los departamentos de Arauca, Casanare y el META fueron asignados para la gran campaña que se viene realizando durante todo este año. En todos los departamentos de Colombia. Esta semana, del 26 al 30 de octubre, estamos nosotros asignados para esta gran campaña con la participación de los tres departamentos y en cabeza de nuestro departamento, en cabeza de nuestro señor gobernador, el doctor José Facundo Castillo y del señor alcalde, el doctor Edgar Fernando Tobar. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Wilmer Pérez, explicó en qué consiste esta campaña que se realiza en Arauca. ¿Qué costa esta campaña? Esta campaña viene por unas capacitaciones virtuales que se van a realizar desde el día lunes 26 hasta el día viernes 30 de octubre, donde va dirigido cada día alguno de los nichos específicos. Iniciaremos el día lunes con la capacitación dirigida desde las 7 de la mañana, acaban de notar, son capacitaciones virtuales, desde las 7 de la mañana hasta las 8 y media están pronosticados. El día lunes va esta campaña dirigida a todas las personas que manejan la parte de estadística de asientalidad, llámese directores de tránsito, llámese inspectores de policía, todas aquellas personas que manejan la parte estadística de seguridad vial en el departamento de Arauca va asignado esta capacitación y se llama consulta y análisis de datos en la seguridad vial. El segundo día de la capacitación será para las personas que conducen motocicletas en esta región del país. El segundo día va dirigido a un nicho muy especial en el departamento de Arauca que es a los motociclistas, es nuestro índice de accidentalidad más alto, se nos viene presentando a los motociclistas. El día martes la capacitación viene dirigida a este gran nicho, la capacitación se llama mitos y realidades sobre el uso del casco. El día miércoles la capacitación va dirigida a otro nicho muy importante en el departamento de Arauca donde viene generando también aquello, la parte del deporte, aquellos que usan el caballito de acero a los ciclistas, se viene generando a nivel nacional unos grandes cambios en cuestiones de normatividad. Ese día es el momento para que las personas que hacen uso del caballito de acero participemos en esta capacitación donde se va a tomar y se van a conocer todos estos cambios que se nos viene produciendo para la aplicación a toda la normatividad de los ciclistas. El funcionario también dijo que se capacitarán en materia vial a los conductores de servicios públicos. El día jueves fue destinado para la parte del servicio público todas aquellas personas que hacen uso del vehículo por un tiempo determinado largo durante un día, entonces dentro de eso están las personas que manejan los que hacen la parte del servicio público y la capacitación tiene nombre de la gestión de la fatiga y la velocidad. Y terminamos el día viernes con otro nicho muy importante que se ha venido solicitando en todos los departamentos a nivel nacional y es la capacitación a la parte de docentes, estudiantes y todas aquellas personas que tengan que ver con la educación vial. Va dirigido a este sector, a la parte de docentes y todo lo que tiene que ver con las herramientas para la educación en una movilidad segura. La campaña se realizará del 26 al 30 de octubre del presente año en el departamento de Arauca.